Si cada tanto te morís de espanto y casi mirás como distinguido Si cada tanto acunas en tu encanto y eras tu mundo del ideal Su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Por asuntos de estrategia, por asuntos de desarrollo Por determinantes y posibilidades para nuestro país y la región Por cómo va transitando el mundo y hacia dónde vamos Y nos parece imposible no abordar la idea de pensar China como un asunto a conocer Como un tema a tener en la agenda Para ir desarrollando desde nuestras reflexiones Un conjunto de informaciones y de estrategias de valoraciones políticas Debidamente informados, con una noción más o menos importante sobre ese asunto Hoy nos acompaña Ana Laura Melo, co-conduciendo Que la voy a dejar en la presentación de nuestros invitados Bueno, sí, nos acompañan además dos invitados Gabel Kiriche, que es profesor de Historia en el IPA A su vez diplomado de Historia Económica Por las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Profesor asistente de Historia Contemporánea También en la Facultad de Información y Comunicación y Ciencias Sociales Y profesor efectivo de Historia del Uruguay en el Centro de Formación Además, tiene un rol muy importante en Comunicaciones Columnista de Arnotto Cernada, Andrés Sol FM Y colaborador de La Diaria y también de Brecha Y por otra parte, nos acompaña Gustavo Bittencourt Que es profesor de Economía Internacional También de la Universidad de la República Y bueno, ha estudiado y trabajado en los últimos años Sobre políticas y los efectos de la inversión extranjera Para promover el desarrollo económico Y las relaciones económicas entre América Latina y China Así que ambos dos nos van a poder dar un panorama Muy interesante sobre el tema Y bueno, para arrancar La idea que tenemos de este primer bloque Bueno, ¿cómo dimensionar a China? Capaz en cinco minutos Las primeras ideas Para empezar a abordar el tema No sé quién quiere comenzar de los dos ¿Quieren que arranque yo? Bueno, dimensionar China en cinco minutos Es un poco complejito Yo me anoté unos numeritos Pero bueno Yo creo que la primera cosa que hay que pensar Es que el mundo en cuanto a concentración poblacional Se mueve para ese lado Para esa zona La India va a pasar a China En cantidad de población Y va a ser en breve El 30% de la población mundial Y además Son los dos países que crecen A la tasa más rápida Que crece en todo el mundo Entonces, esto que ha logrado Que bueno Que con una tasa de crecimiento Cercana al 10% en los últimos 30 años Ahora un poco más baja Después conversaremos de por qué Ahora es un poco más baja China hoy es A diferencia de lo que normalmente se maneja Es la primera economía del mundo No es la segunda Es la primera Es la economía más grande del mundo En paridad de poderes de compra Es decir, cuando uno mide La cantidad de cosas que produce Como los precios son más bajos Que la economía norteamericana Si uno mira en dólares corrientes Estados Unidos todavía Es la economía más grande del mundo Pero si uno lo mira en paridad de poderes de compra China es 27 billones de dólares De paridad de poderes de compra Frente a 23 O sea que no es que sea un poquito más grande Es bastante más grande que Estados Unidos Lo que pasa es que como produce muchas cosas Mucho más baratas Nosotros las medimos con los precios internacionales Y nos dicen que es una economía más chica Igual en dólares corrientes Faltan 10 años para que alcance Estados Unidos Porque China crece al 6% Y Estados Unidos crece al 2, 2,5 Que es más o menos crecimiento de la economía mundial Entonces China va a seguir creciendo más Y en breve va a ser la economía más grande del mundo También en dólares corrientes Es la primera exportadora de bienes Desde hace más de 10 años No es la primera exportadora de servicios Pero sí la primera exportadora de bienes Es una economía muy grande territorialmente Pero con una concentración de la población En la zona costera especialmente Porque todo el resto del país es muy montañoso Entonces esos 1.400 millones de chinos Están todos medio apretados Y con muy poca tierra Lo que los hace posiblemente demandantes De bienes intensivos en tierra Especialmente alimentos en el futuro Y eso es cierto Lo que no quiere decir que sea El mejor negocio para nosotros Pero sí va a ser muy demandante De estas cosas en el futuro Y dos aspectos que para cerrar esta idea Uno es en materia de inversión China en el mundo Hoy es el segundo país inversor en el mundo Pero con la característica de que buena parte De las empresas chinas que invierten en el exterior Son de capital público O sea, una parte muy importante De las empresas chinas Operan en el mercado Compiten con empresas de capital privado Pero muchas de ellas son de capital público Descentralizadas O sea O sea que son chinas chinas Claro Sí, sí O son de capital O su capital Claro Una parte importante de su capital Es del gobierno central O de sus diferentes niveles de gobierno Provinciales o municipales Entonces Tienen un estado Muy presente En la propiedad De las empresas Y muchas de ellas No se distinguen En cuanto a Cómo funcionan Estratégicamente Rinden Sí A su aparato centralizado Porque Buena parte de sus direcciones De las públicas Y de las privadas Tienen un vínculo muy estrecho Con el partido comunista chino Que organiza su El funcionamiento general De la sociedad Y la última cosa Es el dinamismo tecnológico Que Al día de hoy Digamos Si ustedes miran El informe de UNESCO De 2021 China Entre 2015 Y 2019 Fue la región Que aumentó más Sus gastos en investigación Y desarrollo Aumentó mucho más Sus gastos en investigación Y desarrollo Que Estados Unidos Todavía está abajo Que lo que gasta Estados Unidos En montos absolutos Pero Viene creciendo mucho Y lo hace especialmente En las áreas De mayor dinamismo Para el futuro Sobre el final Capaz que podemos Reenganchar Este 5G Si 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 Pero bueno Otro tipo de tecnologías La nano No se Hay tecnología Sobre el final Podemos Volver Sobre Sobre esto Hay Por decirte algo La computación cuántica Que yo no sé Lo que es Y le he preguntado Y le he preguntado A mucha gente Que es lo que es Pero La inteligencia artificial Robótica Y la computación cuántica Son Los Los sectores Que están acumulando Más cantidad De publicaciones Científicas Y tecnológicas En los últimos 5 años Y bueno En eso China crece Mucho más rápido Que Estados Unidos Aunque todavía Está atrás Gabriel Bueno Yo lo que Podría agregar Como elemento Que me parece Que trae Esto del futuro Pero también El pasado China es El yin y el yang En cierta medida Nosotros Si nos ponemos A mirar Un montón De elementos De nuestra cultura Y la civilización En China Se originaron Desde La pólvora El papel Podemos La brújula Creo que cuando Trabajamos esos temas De los viajes interoceánicos Por ejemplo Nos acordamos Que se había inventado En China Tal cosa Pero no lo digo Solo como un elemento Anecdótico Sino que el genio Científico chino Tiene una historia Muy larga Pero además Tiene una particularidad Y es que es una cultura Que con diferentes Vaivenes Pero ha mantenido Cierta unidad Estatal Político Y también Socioeconómica En la larguísima duración De la peripecia De todas las sociedades humanas Que bueno Podríamos decir Que es la civilización Más antigua Que todavía rastrea Sobre aquellos orígenes Su presente Por eso yo digo China es un yin Y un yang Porque también Bueno esto creo que A todos nos pasa Si alguien Que uno conoce Va a China Vuelve y te dice China es el futuro Porque además Es el futuro Y es el pasado Es una cosa A mí me parece Eso muy interesante Porque además Es una cultura Que su primer libro Si uno dijera Bueno El cristianismo La Biblia El Corán Para los musulmanes China tiene como Libro básico Que un poco Todos los conocemos Pero es el I Ching Que es el libro De los cambios Es el libro Que bueno Que después hasta Los matemáticos Empezaron a estudiar Es el libro Que según los elementos Un poco nosotros Conocemos el horóscopo chino Pero yo lo digo Porque me parece Que nos puede dar La perspectiva De que es una civilización Que ha tenido Además a lo largo De su historia La capacidad De ir incorporando Aprendiendo Pero a su vez Reasimilando Diferentes Culturas Religiones Desde el taoísmo El budismo Que fue Y es muy importante En China Pero también El marxismo Y la China Del siglo XXI Es heredera De una tradición Tan larga Como el I Ching O el Xin y el Yang Pero también De un marxismo Renovado Y de las luchas Anticoloniales Y puede estar Primera en la economía Del mundo Y hacer Esto de Computación cuántica Entonces Para mi China Es un lugar Al que todos Tenemos que mirar Del que tenemos que aprender De que no hay que asustarse Porque a veces También hay como Como un mito Se vienen los chinos Que me parece Que en realidad Es para Para admirar Para conocer Para saber Sus contradicciones Y creo que Hay algo que Bueno En términos Más si se quiere Actuales De una perspectiva Ponele Que Más marxista Pero No por utilizar El método Sino porque De alguna manera El sistema político De China hoy Se basa Entre otras cosas Pero fundamental Fundamentalmente En la interpretación De la peripecia Marxista De Mao Deng Bueno Y ahora Xi Y yo creo que China es una gran NEP La NEP de Lenin No se si acuerdan De cuando Se ensayó Aquella Economía mixta Después que triunfa Los bolcheviques En principio No fue todo estatal Sería otro tema La revolución rusa Pero esa idea De una economía mixta Para lograr desarrollar Las fuerzas productivas Y sobre todo La NEP Respetó mucho Nueva política económica Ahí va Nueva economía política Nueva política económica La NEP Respetó mucho Al campesinado No fue una Colectivización salvaje Ni mucho menos Y se integró Un proyecto De relativa Planificación Pero a su vez De crecimiento económico Con ideales socialistas Y yo creo que Hay que discutirlo Esto Pero China Es un ejemplo Muy interesante A lo chino A lo Xinjiang De socialismo Del siglo XXI Con tradiciones milenarias Y con la capacidad De ir reaprendiendo Sobre cómo desarrollar El mercado Y que Bueno Me parece que es imperioso Estudiarlo Para Si nos queremos Desarrollar Si queremos Pensar en políticas sociales Ahí pasan cosas Que Además de lo que decía Gustavo ¿No? ¿Cuántas personas Salieron de la pobreza En China En este último tramo? Es decir Algo Hacen ahí Que está bueno Conocer No es para reproducir Ni nada Pero me parece Que es un lindo espejo Para mirarse Capaz que para cerrar Un poco este bloque Me parece que Es una buena idea De Recorrer un poquito Esta idea Es decir Seguimos hablando De un país Que tiene zonas Atrasadas O bueno No sé si atrasadas ¿No? Este Que está muy lejos De estar En el dinamismo Tecnológico Y demás Que sigue teniendo Una base agraria En un montón de cosas ¿No? Y que en los últimos años Hizo Una salida Espectacular De hecho La explicación De la reducción De la desigualdad Medida a nivel de personas En el mundo ¿No? Esa reducción Que muchas veces Se plantea Como que ¿No? El capitalismo Trajo una cierta solución Porque viene reduciendo La desigualdad Si sacáramos a China Del medio Eso no sería así ¿No? Es decir La reducción De la desigualdad Se da Porque se contabilizan Los 700 millones De chinos Que salieron De la pobreza En los últimos 30 o 40 años Pero hay también Una vida campesina ¿No? Hay también Una parte De cultura Este No sé si milenaria Pero Pero que no tiene Nada que ver Con este otro Dinámico técnico ¿No? Sí Por supuesto O sea Cuando La parte La contracara De esto Que es para que El Yang La contracara De esto Es que China es la primera Economía del mundo Con un dinamismo Tecnológico Impresionante Pero Ese dinamismo Tecnológico Lo genera Una fracción Que es menos De un tercio De la población O sea Sigue habiendo Unos 700 millones De campesinos Por lo menos Para hablar A grandes cifras ¿No? Campesinos Que Cuyos ingresos Las remuneraciones Lo que ganan Etcétera Es Cuatro o cinco veces menos Que lo que ganan En las ciudades Industriales Pero tienen Una esperanza De vida Altísima Todos ellos Es decir Sus ingresos Alcanzan Para tener Una vida Muy adecuada Porque si no Sus Promedios De esperanza De vida Etcétera Deberían ser Deberían ser Muchos más bajos De acuerdo A cuál es El PIB Por habitante Que tienen ¿No? O sea En términos De PIB Por habitante Todas las zonas Industriales Y de servicios Etcétera Las grandes ciudades Las grandes ciudades Están Todas en la zona Costera Todas tienen Un nivel De ingreso Muy superior Al que tiene El campesinado Que son Unos 800 millones No tengo exactamente La cifra Porque Además Las estructuras Tienen un problema Importante Con la vivienda Que no han logrado Resolver Adecuadamente Entonces Esto No facilita La migración Del campo A la ciudad Y ahí Hay un Pequeño problema Que hace que Su mercado laboral Sea muy segmentado Y crezca Mucho más rápidamente Los ingresos En las zonas Industriales Que En las zonas Agrícolas Pero bueno Es esto Es Esa cosa Que Tiene un dinamismo Impresionante Pero que No deja de ser Un país Dual Contradictor O heterogéneo Como lo son No, yo lo que agregaría Como es Como es Brasil tiene también Pero hay una Larga historia también Más allá del modelo Actual Que es también Que hay que estudiarlo Y es que esa dimensión Tan grande De la población Y cómo administrar Los recursos Y cómo por ejemplo No sufrir las hambrunas Que sociedades Que sufrieran hambrunas Terribles De millones de personas Que quedan O las inundaciones Del río amarillo Que no Es un río Que es un Torrente a veces Que se lleva A ciudades enteras Bueno Ha generado una larga historia También contradictoria Pero de aprendizajes Y errores Y ensayos sucesivos De tratar de lidiar De construir instituciones Para eso Incluso en China Yo insisto con lo de China Ya no solo para jorbar Pero no tanto Es el tema del equilibrio En China No es una palabra Para quedar bien Porque alcanzar los equilibrios Supone que la gente Tenga comida Que tenga trabajo Estamos hablando De que bueno Que es un país Que tiene una experiencia Larguísima Con luces y sombras Pero de que No es solo que hay un poder Que dirige a todos A los mil cuatrocientos millones De habitantes Y obedece Sino que hay una cultura Tan rica Tan dinámica ahí Que bueno Que vale la pena Ahora Bueno nos tenemos que ir En el primer corte Y en un minuto Estamos volviendo Para continuar hablando De esto tan atrapante China El capitalismo O el socialismo Del siglo XXII Y en el primer corte 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 El periodismo El periodismo Es libre O es una farsa Así lo decía Rodolfo Bolt Apoyá el periodismo libre Apoyá Cares y caretas Es un honor formar parte De caras y caretas TV Donde hay lugar Para todo tipo de contenido Y también para el humor Sumate Seguimos en este segundo bloque De último bondi Yo hoy en la presentación Omití decir el título Que le habíamos puesto Que lo dije ahora al final Le habíamos puesto China El capitalismo O el socialismo Del siglo XXII Y lo hacíamos Con toda esta picardía De poner un poco En contradicción O poner todas esas contradicciones Al río de la mesa Y que Gabriel De una manera u otra Nos traía Ana ¿Con qué seguimos? Bueno, para este segundo bloque Un poco lo que queremos ver Es, bueno Teniendo en cuenta El importante crecimiento Que ha experimentado China En los últimos quizá 50 años Y su actual posición En lo que es la producción Y el comercio A nivel mundial ¿Cómo se explica De alguna manera Este crecimiento Lo que podemos llamar Este milagro chino Que lo posicionó En el lugar que hoy ocupa En el mundo? Bueno Yo creo que ahí Hay varias cosas Muy generales Que podemos decirle La historia Y le cedo De la derecha A Gustavo Que tiene un estudio Más profundo Desde lo económico ¿No? Pero Una primer cuestión Más allá de modelos Ahora Y es Que en la mirada De larga duración China se está reencontrando Con un lugar Que casi siempre tuvo Esto de ser La primera economía Del mundo Que vos decías En términos No corrientes Pero en lo que produce Bueno China muchas veces Fue la primera economía Del mundo Por estos avances Que tuvo antes Por la dimensión Demográfico Productiva ¿No? Por la ruta De la seda Cuando decís muchas veces De qué años estás hablando Por ejemplo Adam Smith Antes de la revolución industrial Despegar en Inglaterra Escribe Publica el libro En 1776 Dice China es una economía Más rica Que toda Europa Junta ¿No? Y hay mediciones Sobre eso Muy interesantes Digamos La cantidad De productos chinos Que siempre digo lo mismo ¿No? Los tallarines son chinos ¿Y quién los encuentra? Pero no vemos para atrás Marco Polo Viaja por el siglo XIII ¿No? Y el objetivo era China Bueno ¿Por qué salieron Colón Y todos a dar la vuelta A aquella zona Por cuestiones de densidad ¿No? Digamos Y todo esto Que estábamos hablando antes ¿No? Tiene una larga tradición De ser un motor Ahora diríamos En términos industriales Pero un factor De transformación económica Muy poderoso Que se vio interrumpido Por dos factores Muy graves Que fueron Uno La agresión Imperial británico-europea Tras la guerra del opio Y un Bueno Un conjunto de medidas De expoliación Sobre China En las que participó También Japón En el siglo XIX Para China Los propios chinos Le llaman el siglo De la humillación ¿No? Y en ese momento más China No sabemos si se iba A industrializar o no Pero evidentemente Estas agresiones Se lo impidieron La guerra del opio Que fue más o menos 1840 ¿No? Y luego viene La invasión japonesa La segunda guerra mundial China vive todo Entre 1840 Y 1949 Son 100 años Donde pareció Que China estaba En una condición Bueno Ustedes se acordarán Que integró Incluso China El movimiento De los no alineados Y los países Del tercer mundo China se consideraba Un país Del tercer mundo Lo que pasa que Bueno Por diferentes factores Yo creo que Hay una base De lo que hace El maoísmo Importante Alfabetizar la población Intentar Generar estructuras Estatales Modernas Hay muchas críticas También al maoísmo En el propio Régimen chino Pero fue un primer Punta pie Para que China Recuperara su senda Y después Creo que acá Donde Gustavo Va a iluminarnos Mucho más Empieza toda una serie De reformas En la década De los 80 A través de Deng Xiaoping De empezar a ensayar Un modelo socialista Campesino Pero también Policlasista El socialismo chino Nunca fue De eliminar A la burguesía La burguesía Es parte De la banderita China Comunista Era la idea De esos industriales Chinos Artesanos Que podían colaborar Con el régimen Creo que las reformas De Deng Xiaoping Y su continuidad Con esa base Generada por el maoísmo Le permiten dar un salto Que bueno Después discutiremos Del modelo Pero empezaron Con esa vieja frase De Deng No importa el color del gato No importa el caso De ratones Empezaron a probar Otras formas De desarrollar La economía Y sobre todo Ahí hay un contrapeso Muy marcado Con lo que le estaba pasando A la Unión Soviética Yo diría A partir de los 70 La Unión Soviética Se empezó a estancar Y China empezó a probar Un modelo mixto ¿No? Y bueno Con esa historia previa De haber sido siempre Una gran economía Me parece que ahí Tenemos un poco Las claves del despegue Pero dejo el detalle A Gustavo Sí Capaz que un poco A mí esa Esa parte histórica Me resulta Fascinante Bueno Los estudios de Madison Contando el PIB Mundial Claro A largo plazo Encuentran Sí Que China Este Un milenio atrás Era Era El centro Era lo más importante Del mundo Lo que pasa que Las conexiones No eran las que tenemos ahora No era un mundo Interconectado Este Y por lo tanto Nosotros que Percibimos el mundo Desde la mirada europea En general Este Es difícil que lo veamos ¿No? Yo estuve por suerte Un mes y algo En China Este Fui de esos Que volví Que volví muy Shockeado De las cosas Que veía Desde el año 2005 Fui invitado Justamente a un curso Para discutir La economía de mercado En China Esos estaban Recientemente Habían Obtenido su ingreso A la Organización Mundial De Comercio Y tenían Que ratificar Su condición De economía De mercado En Allí mismo En la Organización Mundial De Comercio Y querían Que los Que los países Apoyaran eso Entonces Claro Acá hay una Discusión De modelo Que yo he escuchado Mucho sobre El capitalismo De Estado Chino Yo prefiero La versión Que dicen ellos Que es más Socialismo de mercado Que capitalismo De Estado Porque Creo además Que Cuando uno piensa En la distinción Entre capitalismo Y socialismo Lo que juega Básicamente Para distinguir eso Es la propiedad De los medios De producción Y no tanto La forma en que se organiza La producción Entonces uno puede Perfectamente Uno podría tener De hecho La antigua Yugoslavia Tenía un modelo Muy descentralizado Autogestionario Y sobre base De Sobre base De formas De capital Este No 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 societario No sociedades anónimas Y ese sistema Era relativamente Exitoso En el contexto Antes De que se destruyera Por las Por los conflictos Este Tribales Y étnicos Y Luego de la caída Del bloque ¿No? Del este Pero De hecho Yo Creo que Le cuadra más Una noción De Socialismo De mercado Este Porque además Ellos Mantienen Y mantuvieron El control Sobre áreas Que consideran Estratégicas Este Y pusieron Una serie De elementos Al servicio De esas áreas Puedo poner un par De ejemplos ¿No? Este Acá en América Latina Nosotros Creemos que el capital Extranjero Va a transformar Y va a generar Un proceso Puede generar Un proceso De desarrollo Sin mediar Demasiadas condiciones ¿No? O sea Que lo que esperamos Es que Vengan muchos inversores Y abrimos la puerta De manera Pensando que esto Puede provocar Este Sin modificar Las estructuras Económicas Actuales En el mismo Contexto Puede provocar Saltos Importantes A largo plazo Este No ha sido El resultado Para ningún País latinoamericano Desde 1990 Hasta acá Este No lo ha sido Esto es Muy claro China lo que hizo Respecto a la recepción De capital extranjero Y respecto a sus Políticas Industriales Fue Incluir La recepción De capital Como forma De transferencia Tecnológica Hacia las Empresas Locales Y hacia las Sociedades Locales Entonces Se creó Un sistema De zonas Económicas Especiales Y se creó Todo un proceso De atracción De capital Que fue Muy fuerte Luego De la primera Década O sea Deng Xiaoping Empieza sus Reformas A fines De los 70 Pasa toda La década De los 80 En los 90 Hacen su Gran apertura Al capital Extranjero Y ingresan Todas las Empresas Más Importantes Del mundo Los líderes Del capitalismo Ingresan A China ¿Por qué? Porque les interesa Vender en ese mercado Que tiene un potencial Enorme De crecimiento Y a su vez Les interesa Utilizar La mano de obra De bajo posto Para exportar Entonces Pero los chinos No hacen No abren Toda su Toda su Oferta De su mercado Interno Y de su mano De obra De bajo costo Bien formada Además Educativamente Con fuertes Inversiones Educativas Lo que hacen Es poner condiciones De asociación Con empresas Locales O de transferencias De partes De las tecnologías Hacia empresas Locales Entonces Una gran cantidad De empresas De la industria Electrónica De la industria Automotriz Etcétera Van a estas zonas Económicas especiales Y cumplen Con estos requisitos Y detrás de eso Surgen Empresas chinas Que imitan Y por otro lado La propia Velocidad Del crecimiento Hace que Se desarrollen Empresas De infraestructura Por ejemplo Para la producción De puertos Carreteras Viviendas Etcétera Donde Ahí sí Desarrollan Esas tecnologías Que superan El resto De las tecnologías En el mundo Si no De otra manera Es imposible Que Fíjense ustedes Si China crece El promedio De 9 10% Esto quiere decir Y Digamos 800 millones De su población No crecen A ese ritmo Crecen a un ritmo Mucho más bajo Porque Todos los que están En el sector agrícola Crecen mucho Esto quiere decir Que el sector Industrial Exportador Y de servicios modernos Crece al 20% A esa tasa De crecimiento En menos De 5 años En 4 años Estás duplicando Tu capacidad productiva Es enorme O sea Vos ibas A un lugar Veías campo Ibas a los 5 años Y eso que había Solamente campo Eran campos Parques industriales Parques industriales Parques industriales Uno tras de otro Yo vi Por ejemplo La instalación De un parque industrial De la industria petroquímica Y los tipos Le habían armado O sea Parecía como Una cosa De 2 o 3 hectáreas Entonces Tenía Sus centrales Eléctricas Por supuesto A carbón Metiendo Metiendo Matando ambiente A lo loco Pero Les tenía Sus centrales Ahí Y su cañito Con gas Y petróleo Para empresas Petroquímicas Digamos Entonces vos te comprabas La parcela Y una empresa De plástico Una empresa Y bueno En 2 o 3 años Era lo que podía O sea En 2 o 3 años Eso se iba a llenar Porque Claramente La velocidad Del desarrollo Industrial Iba a conducir A una demanda De este tipo De productos Que son necesarios Para el desarrollo Industrial Que era imparable Y este tipo De cosas Se organizaron Y se organizan En función De una Verticalidad Muy fuerte Que tiene El partido Comunista En el conjunto De la sociedad Fuerte penetración En el conjunto De las empresas En el conjunto De las instituciones Sociales Y termina organizando Y control Del sistema financiero Que esta es la otra Pata importante ¿No? Políticas de desarrollo Productivo Con un déficit Institucional O sea China no tenía Instituciones Modernas Capitalistas ¿No? Esto porque Hay toda una corriente Institucionalista Que considera Que lo que es Imprescindible Para poder llevar Adelante El proceso De desarrollo Es tener Las instituciones Aptas Para Lugares Donde Bajos costos De transacción Para las empresas Buen funcionamiento De los mercados China no tiene Nada de eso No lo tiene No lo tiene ahora Y nunca lo tuvo Lo que tiene Es mercados Grandes Dinámicos Y mucha Inversión Pública Y mucha Interacción Público Privada Un montón De trabas Para todas Las empresas Que se instalan Un montón De requisitos Y muchos Negocios Entonces Lo que hace La política Es garantizar La rentabilidad De las empresas Y las empresas Van Un economista Liberal Jean Pribliva Que fue a estudiar Si China Era capitalista No era capitalista Socialista Decía No, acá no tienen Nada de lo que Conocemos nosotros No sabemos Cómo definir el modelo Pero funciona Decía él Porque claro Controla todo El Partido Comunista Pero felicitan A los que se enriquecen Entonces no son comunistas Es una cosa Es bien interesante Yo creo Esto Y digo creo Con total Ahí Prudencia Pero Que una de las Características Que explica Este último Salto chino Tiene que ver Con que Pudieron Equilibrar Creativamente El desarrollo De las fuerzas Productivas Con márgenes De rentabilidad Capitalista Pero sin caer En las políticas Neoliberales De liberación Absoluta De la economía Al imperio De la ganancia ¿No? Es decir Porque la ambición En la economía Muchas veces Termina siendo Lo que conocemos De las crisis cíclicas Del capitalismo No digo que no vaya A haber crisis en China Ni mucho menos Pero da la impresión De lo que yo he podido estudiar Y bueno Escuchando a Gustavo Me parece que Va por esa línea También Es decir Hay como Un Bueno Probemos con el mercado Capitalista Que haya En China La propiedad privada Está permitida Pero hay un montón En los cuadros En los cuadros intermedios De las empresas Están tan preparados Como las empresas occidentales Pero un gerente chino Es mucho más barato En términos económicos Que un gerente en Alemania Entonces Mercedes Desinstalaba ahí Una cosa Y eso tiene que ver Con también Una historia cultural Que insisto Va un poquito más allá De capitalismo Socialismo Y como que Capaz que a los institucionalistas Yo me acuerdo De David North Todos esos Que son más bien Anglosajones No les cuadra La institucionalidad china Pero Tenía otro potencial Que me parece Que ahora descubrieron Y a mí me gusta decir esto Por las dudas Que ya sé que ahora Tenemos una parte más Pero está vuelvo a pensar Que China es un país socialista Porque el siglo XX Terminó con la caída De la Unión Soviética Y el relato De que el socialismo Era miseria Estancamiento Burocracia Ineficiencia Y Chernobyl China sigue siendo Llamándose socialista Y está siendo una economía Socialista con peculiaridades China Vos dijiste Socialismo de mercado ¿No? Bueno Eso es un modelo distinto ¿No? Y también está bueno Por eso pensamos Que hay un solo modelo económico Yo no sé Es el que hay que copiar Ahora Hay que estudiar Bueno Ya se estaban metiendo En el tercer bloque Te tiré el pie Los tenemos que cortar Porque no los vamos a dejar Volvemos en un minuto Con esta última parte De último bondi Para hacer estas últimas reflexiones Ahora que ya el milagro No es tan milagroso Sino que empieza a tener Algunas por lo menos Líneas explicativas En un minuto volvemos No es tan milagroso ¡No, no, 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 no! El periodismo es libre o es una farsa. Así lo decía Rodolfo Boltz. Apoyá el periodismo libre. Apoyá caras y caretas. Va, va, vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV. Donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Sí, bueno, estábamos hablando de China, el capitalismo o el socialismo del siglo XXII y ya nos estábamos, pasamos por el milagro chino, buscamos explicaciones del milagro chino, algunas hipótesis, seguramente haya muchas más. Y bueno, nos toca entrar capaz que a profundizar en ese aspecto, ¿no? Es decir, hablamos de un Estado muy peculiar o de una relación entre el Estado y la sociedad en esta construcción de socialismo, de Estado, capitalismo, como, bueno, las distintas formas que se han intentado denominar, lo heterodoxo del modelo, ¿no? La falta de claves desde Occidente para explicarlo desde, en general, la cultura de mercado, ¿no? En este tipo de cosas. Y nos parece también que esto tiene ondas raíces históricas que ya habíamos visto en el primer bloque y algunas se deslizaban en el segundo. Y bueno, y de ahí un poco esta pregunta, ¿cuál ha sido el papel del Estado y de la política y de la cultura o de las culturas chinas en la construcción de esto que estamos planteando? Gustavo ya avanzó bastante en ese sentido en algunas explicaciones, pero de una manera o de otra, a diferencia de lo que vulgarmente se entiende como un modelo de prosperidad que se presenta en Occidente como un modelo de prosperidad, muchas veces vinculado a esta idea de los estados mínimos o de distintas cuestiones, acá estamos en una cosa bastante antitética con eso que amerita por lo menos hacerse esas preguntas, ¿no? Y más si cuando sospechamos o sabemos que esto viene de larga data, ¿no? Y de que quizás para un chino no tiene nada de milagroso, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la historia de larga duración y es que el Estado en China siempre ha sido un elemento estructural de la interacción entre tantas personas de diversas zonas y con, bueno, muchísimas dificultades para sobrevivir, pero pensemos que en China, en el siglo III antes de Cristo, con el primer imperio, ya se establece la idea de que hay que tomar exámenes y preparar a los funcionarios públicos para que los más capacitados empiecen a regir cosas, bueno, la parte del arte de la guerra y todo, pero sobre todo la administración, los impuestos, las obras hidráulicas para regar, no sé qué, las terrazas para los arrozales, y hacen exámenes a miles y miles de personas, es decir, es un sistema inspirado en los valores confucianos, el confucianismo daría para mucho, ¿no? Pero es una filosofía, algunos lo elevan al grado de religión, creo que no, pero el confucianismo tiene una reflexión sobre cómo tratar de solucionar los problemas en la tierra, es muy terrenal, ¿no?, con sus ritos, tiene un toque también jerárquico, conservador, pero a su vez quiere un orden, ¿no?, esto del equilibrio otra vez, entonces empieza toda una historia que, yo lo dije, siglo III antes de Cristo, pero cuando uno mira los sucesivos imperios y dinastías con variantes, la cuestión del funcionariado público, y no lo llevemos a la caricatura que a veces es acá irrespetuosa de los funcionarios públicos, bueno, el funcionariado público en China era el más culto, el más preparado, con unos ritos a veces de exigencia muy alta, pero además se extraía en general de las clases dominantes, pero también sobre todo a partir de la época de los Tang, de una emperatriz que se llamó Wu Zhei Tang, se empezó a permitir que la plebe, uno dice alfabetizado, que sabía leer y escribir, yo no tenía alfabeto, pero la plebe también participara de los exámenes, tratando de estimular que los mejores, es un concepto meritocrático, complejo, pero fueran parte de esa dinámica. Incluso esto en el largo plazo generó algo muy particular, y es que en China, globalmente, tanto la carrera militar como la carrera comercial o empresarial, siempre fue vista como en un segundo nivel por debajo de la carrera de los estudios. Por eso vieron que ahora, yo lo asocio así, China le va muy bien en las pruebas PISA, y hay un tema como de enfocarse en el estudio, yo no sé si las pruebas PISA, esto sería otro debate, no creo que sean lo único para medir la educación, pero lo cuento porque hay una larga tradición con variantes, la revolución cultural, por ejemplo, quiso barrer con todo eso, porque es un sistema también a veces asfixiante, exámenes, funcionarios, carreras, había 53 grados para el cargo más alto a nivel provincial. Bueno, pero esta historia, yo la traigo a colación a tu pregunta porque me parece que esa perspectiva de que hay una intermediación de funcionarios preparados que tienen que estudiar, que deben regirse por normas muy estrictas también, viene de larga data en China. Y siempre estuvo, uno puede pensar en la antigua Grecia y después en la disolución de esa civilización y un regacimiento, o es algo más... Ha tenido ciclos, lo que ocurre es que de repente en algunos momentos los funcionarios tenían más poder que el emperador, este es todo otro tema que elimina esa idea que en China hay un poder que es de una persona, porque tiene muchos cuerpos intermedios este Estado y además, por ejemplo, tomaban exámenes en una provincia, pero todos los nacidos en esa provincia no podían trabajar en la provincia, para que no se generaran después corruptelas con su familia, entonces los despedían, los que se salvaban el examen, chao, ¿no? Pero también hubo corrientes que cuestionaron mucho la rigidez del confucianismo, entonces en algunos momentos el taoísmo, que es más campesino, más naturalista, hubo rebeliones campesinas contra eso, después la asociación con el budismo, que tiene una perspectiva un poco distinta, generó también corrimientos, pero cada tanto, esto tenemos que hacer una historia de China, ¿no? Pero es que es interesantísima, cada tanto lo que aparecen son tendencias, que le llaman en general neoconfucianas, devolver esta idea de estabilidad, de orden, de jerarquía, de ritos, de preparar muchos funcionarios para administrar el gobierno, es más, y yo termino con esto, ¿no? En ese siglo de la humillación, cuando los ingleses invadieron la guerra de López, todo lo que charlamos, ¿no? Y después Japón, hubo un emperador, un último emperador que intentó una reforma, y así le habrá doblado tiempo a esto, y dijo, bueno, ¿y por qué no probamos mandar estudiantes a Occidente? Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Y todos los funcionarios se ofendieron, diciendo, no, la cultura, la tradición, ellos, bueno, China se consideraba el centro del mundo por mucho tiempo. Y algunos dicen, bueno, si aquellas reformas fueron, ya tenías casi 600 millones de estudiantes de China, y fueron a estudiar 200 a Occidente, y después no les daban cargos en el Estado, ¿no? Pero, es decir, había como una idea de que, yo insisto con esto, ¿no? En el siglo XX, después de la revolución y del maoísmo con sus vaivenes, el Estado chino se ha actualizado, con sus teorías, con sus contradicciones, ¿no? Y hoy tiene un peso muy importante, no es el único, porque, y ahí vuelvo a lo que decía en la anterior, ¿no? También quienes han estudiado han dejado espacio para no matar la creatividad, para no matar cierta rentabilidad privada, que creo que fue eso lo que generó el colapso del otro modelo socialista. Una pregunta capaz, Gustavo, antes que arranque, es pensando que lo que ustedes planteaban en el bloque anterior, de que este sistema funciona, ¿no? Puede tener sus características especiales, pero capaz que no hay duda de que económicamente funciona. Bueno, ¿cómo se comporta igual con otras dimensiones, no? Desde la vida, como el bienestar, las políticas sociales, y hasta las políticas ambientales, ¿no? Cómo entra eso en juego, para ver si este sistema realmente funciona, funciona lo económico, o si también este buen funcionamiento se traslada a otras dimensiones. La dejo planteada ahí para... Sí. Me cambiaste un poquito el eje de lo que... No, a ver, si yo tengo que elegir el modelo chino como forma de organización del bienestar social, creo que en cuanto a su funcionamiento democrático, y a las libertades, y un montón de cuestiones, no cuadra con mi modo de pensar, ni tampoco cuadraría con el modo de pensar de la mayoría de la población uruguaya, pero es su asunto. O sea que lo que sí está claro es que en materia de bienestar material ha generado un conjunto de transformaciones que no fueron generadas en ninguna otra parte del mundo. Y genera un crecimiento estable y una salida de un montón de gente de la pobreza, lo que planteaba José Pablo hace un rato, que de verdad lo hace de manera muy eficiente y muy exitosa, y de manera descentralizada en la gestión. Probablemente no descentralizada estratégicamente, pero esto hay que ver qué es, porque digamos, probablemente hay en cierto momento a aquel integrante del partido que está jugando un rol importante en una empresa descentralizada, etc., gerenciando, o lo que fuere, en cierto momento puede ser llamado a tomar cierta línea que se decida centralmente. Pero en general, su gestión está regida por parámetros de maximización de sus beneficios y de los beneficios de la empresa o de la provisión del servicio que está planteado. Y además, en parámetros de aprendizaje, porque esto fue lo que yo decía respecto a la recepción fuerte de capital extranjero. Es decir, tuviste un ingreso muy fuerte de capital extranjero hasta casi toda la década de los 90, pero a partir de la década de los 90, la participación de las empresas extranjeras en el total del PIB es decreciente. Entonces, acá en América Latina estamos en el orden del 32, 33% de stock de capital extranjero en el PIB, que es el promedio mundial, y en China es el 10. Es la tercera parte. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la dinámica se va trasladando progresivamente a empresas chinas. Y empresas chinas compran un montón de empresas tecnológicas occidentales también. Y este es el punto donde está el juego hacia el futuro. Y hay otra cosa que me parece que es importante también tener en cuenta que es el cambio de modelo. El cambio de modelo de crecimiento China tuvo durante los últimos hasta la crisis del 2007, de 2008, 2009 y hasta por ahí 2011, China tuvo un modelo fuertemente asociado al desarrollo de las exportaciones. Su dinámica económica estaba basada en las exportaciones. Ahora, definidamente, su modelo está orientado hacia el desarrollo tecnológico y el consumo interno. Y no tanto hacia... Bueno, ellos hablan de esto de en 2050 un país modestamente acomodado. También son conscientes de cómo llegar a que la mayoría de la población tenga un nivel de vida medio. A 2050, estas proyecciones que a veces a nosotros nos suena... Pensamos en la rendición de cuenta, en el plan de cinco años. Eso de poder planificar a largo plazo en vida... La idea... Ellos siempre están pensando... Es un tema interesante. Sí, sí, sí. Siempre están pensando en el largo plazo. Siempre están pensando en el largo plazo. Y están pensando con objetivos alcanzables. Ahora, para poder hacer eso tienen que generar innovación y tienen que generar nuevos productos y tienen que estar en la... Disputar el avance tecnológico. De hecho, lo están haciendo. Bueno, ahora hay un plan del Made in China 2025 que yo estuve viendo ahí con esa idea de terminar con la idea valga la redundancia de que lo chino es lo barato y lo... Es decir, como sería, bueno, vamos a sacar productos de alta tecnología, de alta gama, hechos en China, ¿no? Para que... Sí, sí, sí. Es que de hecho... Termine esa cuestión. Es que de hecho... Lo están haciendo. Claro. De hecho, ya la buena parte de las cosas intensivas en mano de obra las desplazan a Vietnam, a otros países... Myanmar, otros países de sudeste asiático con menor costo de mano de obra, relativo, o hacia el oeste de China, que es otra estrategia que tienen de poblar toda la China instalando ciudades hacia las zonas de Mongolia. Dos cositas que quería preguntarte ahí. Una, esas planificaciones de diseños para adelante sin un Estado atrás medio como que imposible, ¿no? O sea, claro, ¿a quién se le ocurre planificar en una sociedad de mercado para 25 años administrando 1.400 millones de personas? ¿No? Por un lado. Y lo segundo es en qué medida ese desarrollo tan autocentrado o autorreferenciado más que autocentrado, ¿no? Que no es autárquico ni nada por el estilo, Al revés, organiza el mundo, ¿no? Es decir, ¿y en qué medida? Creo que es una cosa que traía Ana hoy el problema del ambiente, por ejemplo, ¿no? Y estoy pensando en lo que nosotros le exportamos a China, ¿no? Y cómo de una manera o de otra nosotros exportamos una cosa que si ellos la produjeran tendrían un problema ambiental, ¿verdad? Y que de repente lo tenemos nosotros, ¿no? Es decir, ¿en qué medida China también organiza, con esa capacidad organizativa que tiene, organiza el mundo? Bueno, yo diría que, esto lo decía en unas clases que daba sobre globalización en la Facultad de Ciencias Económicas, que lo más estable del sistema capitalista mundial era el Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? O sea, el Partido Comunista Chino estaba garantizando en plena anárquica globalización financiera, la única cosa estable eran las decisiones tomadas por el Partido Comunista Chino, que de alguna manera compraba recursos excedentes, le facilitaba la deuda a Estados Unidos, cosa que todavía sigue haciendo, y de alguna manera con su control sobre el sistema financiero, porque no hay libre convertibilidad, esa es la única parte que no es tan de mercado, ¿no? Hay grandes bancos públicos y algunos privados, pero la mayor parte de los bancos es pública y vos no vas con dólares y operás con dólares. Bueno, no está la rueda. Solamente yuanes y está, digamos, ¿no? Entonces, tienen un cierto control sobre el tipo de cambio, por ejemplo, que igual depende de la cantidad de excedentes que obtienen de divisas y cómo los manejan, ¿no? y que el cambio de modelo ahora es tratar de concentrarse no tanto en el alto crecimiento, sino en un crecimiento de mayor calidad, ¿no? Y esto justamente tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Garantizar el acceso a bienes a través del dinamismo tecnológico de la mayor parte de la población china, ¿no? Esto, entonces, ya, su expansión exportadora es mucho más limitada. Como vos decías, si le quitás los pobres que sacó China, se te quita un poquito la idea sobre la reducción de la pobreza mundial. Bueno, lo mismo pasa con el comercio. Si vos quitás, que es lo que está pasando, quitás el impulso que metió China al comercio mundial, la globalización comercial se cae y es lo que está pasando desde el año 2011, ¿no? Con China retrayéndose de alguna manera, no retrayéndose, con tasas más bajas de crecimiento de su comercio, que es lo que es funcionario es un nuevo modelo, de alguna manera lo que está haciendo es debilitando el proceso de globalización globalización. Sí, o orientándolo, ¿no? Me acordé de lo que decías vos con aquello de Arrigui que es el último tendedor de vías del desenfreno capitalista, el modelo chino, Como que el extremo oriente tiene una cosa y controla el sector financiero que es un tema súper interesante, no tiene un poder como tiene Wall Street en Estados Unidos, ¿no? Aunque está un tema Hong Kong, ¿no? que me parece que esto es quemazo total, pero si uno mira los procesos de industrialización históricamente conocidos, ¿no? O realmente existentes, el de China termina siendo, capaz que dentro de 10 años esto que no, pero por ahora, el primero que se hizo de forma más articulada entre campo y ciudad, sin daños demográficos, quita de derechos y de desigualdad social entre sus protagonistas, porque cuando uno mira la revolución industrial de Inglaterra, que fue una maravilla productiva, exportadora, tecnológica, una expropiación de los campesinos que se proletarizaron, la industrialización de la Unión Soviética, muy valorada en su entorno, pero fue, digamos, con la colectivización forzada, el campesinado, una cosa, ¿no? Era otra época, daría para otro tema, ¿no? La industrialización en China, incluso con estos ritmos quizá chinos, con esta experiencia de ser un país también campesino, industrial, con este Estado que en el medio va regulando, con sus momentos de colapso, ¿no? Pero lejos estamos de que la industrialización china tenga los barrios obreros que había en la Inglaterra del siglo XIX, porque de alguna manera también fue fruto de un régimen que en su sensibilidad ideológica, más allá de casos de autoritarismo, de corrupción, que también los existen, ¿no? Pero también tenía en cuenta a los obreros y a los campesinos, ¿no? Porque además hay que recordar que Mao venía de origen campesino. Entonces, yo creo que esto le ha dado en perspectiva histórica la posibilidad de ser un modelo que no solo funciona porque produce mucho, están todos trabajando de forma sino que también sino que también se acopla con ciertas tradiciones de China que claro, yo comparto lo que le dice Gustavo de, bueno, quizás en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Tanta presencia de instancias burocráticas, de tradiciones, de ritos que tienen, ¿no? Es una cosa muy jerárquica a veces, que no solo por el comunismo ni por la economía, es por la tradición, ¿no? A mí me contaban una cosa increíble, pero está muy mal visto divorciarse en China, ¿no? Por tradiciones, pero no por el comunismo ni nada, Por tradiciones confusionales, pero de repente un matrimonio de profesores de la universidad que están aspirando a un grado, si uno se divorcia, ya quedan para atrás en la lista de esta meritocracia, entonces hacen acuerdos económicos por fuera, se mantienen casados, tienen sus vidas, ¿no? Para proseguir con su carrera. O sea, eso no sé si nos entra en la cabeza a nosotros. Por eso digo, hay que conocer la distancia cultural, pero me parece que hay que valorar igual que en esa cultura diferente esta interacción entre Estado, diferentes sectores sociales y una idea de desarrollo con más armonía social, no sin conflictos ni contradicciones, pero en parte da para conocerla, ¿no? Y después veremos. Ahora ellos plantean también preocupaciones, lo plantean realmente, el tema de la represa a las tres gargantes, o con el ambiente que vos decías, Sí, sí, también. Porque no es desarrollar todo y primarizar a todo el mundo, ¿no? Incluso el proyecto de globalización chino, que esto es otra discusión, ¿no? Pero no tiene una perspectiva colonialista, porque China sufrió el colonialismo. O sea, de repente aparece después un momento, una nueva generación del Partido Comunista Chino que se vuelven imperialistas. Ahora, ellos saben lo que fue el imperialismo y han sido menos, por lo menos, territorios, colonias conquistadas por China, no hay en la historia. Esto es un tema tan interesante, ¿no? Salvo con sus vecinos cercanos, que ahí sí son muy celosos, y con Japón hay toda una historia muy complicada. No, 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 y con Japón, que es un odio. Lo que pasa es que la masacre de Nankin, terrible, ¿no? Es decir, fue de los que fue como... El siglo XIX tuvo su... Claro, no, Japón fue en 1937, la cosa, ¿no? Cortando cabezas de chinos en las calles y 300.000 muertos. Es perunante. Terrible. Fue como el nazismo en Europa, lo de Japón. Todavía lo pasan cuando se hace, cuando es el aniversario de esa masacre, pasan documentales en la televisión. Es espeluznante, sí, sí. Donde muestran a todos los japoneses masacrando chinos por las calles, ¿no? Ahora lo pasan. Bueno, no nos fuimos justo con la parte más feliz, nos tenemos que ir porque... No, no, recordemos que China también es el té. La última, si hay un segundo, la que me parecía que me quedó es el tema del avance chino en las tecnologías estratégicas de transformación. Que ahí me parece que hay que ver el informe de UNESCO de 2021, donde aparecen... China tiene inteligencia artificial y robótica, energía y materiales, energía y nuevos materiales, tiene la mayor parte de las publicaciones en el mundo sobre desarrollos tecnológicos en estas materias. Así que, es decir, cada vez el avance tecnológico está más ligado al avance científico también. Sin duda. Entonces, estas cosas están caminando a una velocidad que para mí fue sorprendente verlo en el informe, en este informe, porque yo pensé que China estaba todavía mucho más atrás de Estados Unidos y Europa, pero en realidad está disputando con Estados Unidos la primacía en estos nuevos campos de la computación cuántica, inteligencia artificial, y robótica, energía y nuevos materiales, nanotecnología, etc. Bueno, les agradecemos mucho, la verdad que es un gusto y la verdad que hay un montón de información para pensar. Da para mucho más a temas en duda. Da para mucho más. Bueno, si viene el TLC, hacemos otra. ¿No? Pero que no podemos estar cerrados a China, es lo único porque el mundo pasa por ahí, ¿no? Y bueno, nosotros nos tenemos que ir y bueno, nos vemos el próximo martes con otra propuesta de último. Si cada tanto te morís de espanto y casi mirás como distinguido, y cada tanto acunas en tu encanto y ir a tu mundo el ideal, su ideal, mi ideal, el de aquel, se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensas solo igual que... 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 ... ... ...